Solo me queda lo que antes fuimos Ya tu errores ni lo menciono Cuantas oportunidades tuvimos Y tu como siempre jodiendo todo No fue nada fácil lidiar conmigo Lo sé y te entiendo en cierto modo De ti solo rescato lo aprendido Contigo supe que sentirse solo Lo nuestro empezó a deteriorarse Cuando más creí que conectábamos De esta vida íbamos a ocultarme Toda la mierda que hacía a mi espalda no Justificaciones no arreglan esto Mientras sin cojones yo te soy honesto Pensé que te conocía bien Y mentiste Que tu amor solo fue un real Y me heriste Donde quedó todo lo bueno que me prometiste Te dejaste un corazón roto y un recuerdo triste Y ya no te quiero ni cerca Si te veo como tu karma le voy a dar vuelta Tus intenciones son tan inciertas Las palabras te ponen perfectas Eres mala de fábrica Me obligaste a pasar páginas Tus acciones me costaron lágrimas Hoy en día solo causa lástima Ya no te quiero ni cerca Si te veo como tu karma le voy a dar vuelta Tus intenciones no son tan inciertas Las palabras te esconden perfectas No te vas acostumbrada a lo serio Si me mata en verdad es un misterio Escribiendo te extraño en serio A ti te dejé en ese pedio Pensé que te conocía bien Y mentiste De tu amor solo fui un real Y me heriste Donde quedó todo lo bueno que me prometiste Te dejaste un corazón roto y un recuerdo triste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!